y bueno gente bienvenidos a un vídeo más de la campaña de dmc devil might cry continuamos aquí en la misión este intentando salvar a kat y a vergil pero como como somos buenos este amigos primero vamos a hacer otras cosas antes que salvarlos matan todos los amigos antes de que la suspensión demoníaca ayudante termine cada enemigo eliminado recupera un poco de suspensión demoníaca y 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 con eso mejoramos la vida según yo nada más me faltaba uno y 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 continuamos y 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 Ahí está Si es que lo escuchaba muy cerca ¿Quién estáis buscando, capullos? Aplausos 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 Opa Aplausos Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Mocos! ¿Qué ha sido eso? Estos güeyes también como arte ¿De qué coño te ríes? ¡Vamos, zorra! 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 ¡Ahorita, ahorita no me lo apuntes! ¡Vamos, quiero vida! ¡Vamos, zorra! ¡Vamos, zorra! ¡Vamos, zorra! ¡Vamos, zorra! ¡Vamos, zorra! ¡Vamos, zorra! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¿Qué coño era eso? ¡A ver si le puedo dar así! ¡Vamos, zorra! ¡Vamos, zorra! de vida nada más esta digo de eso a nada pues eso mínimo estoy aquí donde está vergil es el octágono pero podría estar atrapado en el limbo cómo llegamos hasta el no lo sé estoy atrapada hay algo que puede hacer desde el limbo para ayudarte piensa puta de haber sabido lo hubiéramos acabado ayer gente pero les juro pensé que faltaba más por eso no lo acabamos ayer o mire esa triple s no manches eso se merecía o dos mínimo creo que hay un viejo túnel por aquí quizás podamos escapar por ahí que están entrando tengo una idea estoy atrapado en el limbo no puedo detenerlos sí sí que puedes yo uso el spray tú tiras el tejado ahí ahora tira habla otra vez rápido rápido así me caí vale otra vez rápido ¿Estás bien? Sí. Vamos. Vamos. Pues guíame, dale, porque pues ya no me acuerdo. ¡Faul! 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 Queda bien. Creo que no te ha visto. ¡Mierda! Kat, no te muevas. Se ha ido. En marcha. ¿Estás bien, Kat? Sí, estoy bien. ¡Vamos! ¡Córrele, ya llegamos! ¡Mueros arriba! ¡Estás mal! ¡Ya! ¡Escóndete! ¡Tenés corriendo! ¡No! ¡Rápido! ¡Ven ahí! ¡Escóndete! ¡Te dije que no, mira! ¡Mierda! ¡Me está entrando! ¿Qué haces? ¡Escóndete! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Tengo la chica! ¡Ya te tengo, cabronazo! ¡Ahora, Dante! ¡Muy trabajo! Venga, es por aquí. ¿Por qué tienen que matar a todo el mundo? Somos terroristas, ¿recuerdas? ¡Esos eran mis amigos! ¡No me encuentro bien! ¡Vacarán por esto! ¡Pero ahora tenemos que encontrar a Perfil! Lo que me sorprende es que si estoy en el limbo, ¿por qué veo las cosas como si estuviera en el mundo real? ¡Dante! ¡Dante! ¡Vergil está atrapado en el limbo! ¡Dante! ¡Tiene problemas! ¡Dante! ¡Estás loco! ¿Qué haces aquí? ¡Salvarte el culo! ¡Dante! 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 Descuartizador afilado, con golpes bien sincronizado esquiva y lanzar las cuchillas de la... ¡Verdad, con golpes bien! ¡Dante! ¡Verdad! 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 Adiós. Sí, hay una salida de emergencia. Te llevaré. Vamos. No, todavía no. ¿Qué? Aquí hay terabytes de información confidencial. No pueden caer en sus manos. ¿Qué importa eso? Se abrían todos nuestros planes. Si consiguen esa información, todo en lo que he estado trabajando no servirá para nada. Kat. Sí. Activa la autodestrucción. Yo no puedo desde el limbo. ¡Están entrando! ¡Los demonios están entrando! ¡No tenemos tiempo! ¡Bus cánalo, Dante! ¡Pierda, Verdi y Kat! ¡Hazlo ya! Kat, no tardaré mucho. Te ayudaré. ¿Cuánto tiempo necesitáis? No mucho. Un par de minutos. Mejoras. Nada más puedo comprar uno, pero de eso a nada. ¿Qué pasa? Ah, mejoras. Un par de minutos. y ahora encarguemos los besos no mames ¡Gracias! 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 Ya valió, sabía, cuando se me aventó ese hijo de perra, sabía que ya había valido esto. Luego los dos, ¡Gracias! 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 cría de furia, primero necesito vida Revenant, poderoso escopeto útil para eliminar grupos de enemigos y infligir mucho daño a corto alcance Ok a ver déjenme agarrar esto ya son todos ¿no? 1 2 2 3 6 6 16 16 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 23 24 25 25 26 27 25 26 25 25 26 25 ¡Ah, ya! ¡Ah! Ya solo falta que me lancen al güey de la máscara Deja que le vine dos minutos, todo listo Solo necesito un minuto más para copiar todo lo que pueda de los servidores ¡La estás poniendo en peligro! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Ya muéranse! ¡Esto tiene mala pinta! 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 Tiene razón. No podemos hacer nada. Vámonos. ¡Ve tú primero! ¡Yo voy ahora! ¡Dante! ¡Dame un segundo! Vale, escúchame. No tenemos mucho tiempo. Ponte de rodillas. Las manos en alto. No luches. Tengo miedo. ¿Qué van a hacerme? Lo único que tienes que hacer es aguantar todo lo que puedas. Yo vendré. A buscarte. ¡No disparéis! ¡El loco! ¡Joder! ¡Rápido, entra! Venga, Dante. Esto aún no ha terminado. ¡Ay, güey! ¡Triple S por 8! ¡Fuun! ¡Menos 35! ¡Neta, neta! ¿A esto te vas a quedar? ¿En serio? ¿A eso? ¡Órale! Capítulo 13 Dime, su nombre. Dime, su nombre. Dime, su nombre. ¡Vergil! 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 No sé quién eres o por qué has sido tan estúpido como para atacarme. Pero sé que significas algo para esta chica por lo que sospecho que ella significa algo para ti. Y también sé que estás colaborando con el Nephilim. Yo quiero al Nephilim. Tú a la chica. Intercambiaremos sus vidas. Interesante. ¿Interesante? Mundus sabe menos de lo que pensaba. Sabe mi nombre, pero nada más. Ni que soy tu hermano, ni que soy un Nephilim. Kat ha sido muy fuerte. Sí, lo ha hecho bien. Pero no podemos salvarla. ¿Qué quieres decir? No pensarás en serio que intercambiaría tu vida por la suya. No, no digo que... Aparte de que eres mi hermano, también eres la clave para destruir a Mundus. No digo que intercambies por ella. Solo digo que podemos ofrecerle otro trato. Kat por la amante de Mundus. Lilith. ¿Por qué iba a importarle a Mundus una de sus fulanas? Está esperando un hijo suyo. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Cuando estuve en la torre, conocí a un demonio llamado Phineas. Él me lo dijo. Sirvió a nuestro padre. Sí, me suena ese nombre, pero... Eso es fantástico. ¿Tenemos acceso al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos para sacarlo de su guarida. No, lo usaremos para salvar a Kat. Dante, eso es una locura. ¿Por qué arriesgarías el futuro de la humanidad por una chica? Kat ha pasado un calvario por protegernos. Habrá otra manera de llegar a Mundus. Dante. No pienso abandonarla. Abandonarla. Ya veo. Bien. Lo haremos a tu manera. Ahí está. La amante de Mundus, Lilith, lleva una discoteca exclusiva para altas esferas de la sociedad. Deportistas, niños ricos, banqueros, etc. Las sustancias demoníacas corren como el agua. Hace que se enganchen a la droga y los convierten en demonios colaboradores sin alma. Seguro que esta allí estará. Tú no entras. No estás en la lista. Ahora sí. Esta misión es la que más me gusta de todo el juego, gente. ¡Dante! 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 ¿Quieres bailar? ¡Dante! 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 ¡Neta! ¡No! ah no mames ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola mis queridas criaturas! ¡Humanas y no humanas! ¡Del Club Nocturno a Club de Lucha! ¡Esta noche tenemos un evento especial! ¡Gracias! ¡O lt busca su populatione en su plateau! ¡No bandas! ¡Ju Александro, cura! ¡No bandas, Sentidos! ¡Arran graphismos! ¡Suscríbete! ¡No bandas-quimato de asustadas! ¡Exceptos! ¡Una bandas sonника! ¡IK! ¡Conmundado! ¡A la mierda! ¡Ah no mames! ¿Cuánto le dura a su pinche carrera? ¡A la mierda! ¡No tienes ni idea de a quién te enfrentas, ¿verdad? ¡De nuevo, vamos a verlo! Pues vamos a cambiar un poco las cosas. He creado esta carrera de obstáculos especialmente para ti, Dante. No he venido aquí a jugar. ¡Este es mi club y jugarás con mi perro! Ya nada más estoy a mil para poder conseguir la mejora. Ok, a ver... Les digo, esta es la misión que más me gusta del juego, más que nada por la temática, como se ven todas las luces y está en 4... bueno, no está en 4K el juego, obviamente. El juego salió antes de que saliera las mejoras de las consolas. Además está en 1080, 60 pero ya tiene HDR, así que esta escena con el HDR se debe ver padrísimo. ¡Ah, qué haces esto! ¡Ah, qué haces esto! ¡Ah, qué haces esto! ¡Ah, qué haces esto! Bien, tengo dos. es que si me faltan mil, bueno ya 965 55 perdón y ya pero ahorita vemos es que allí hay cosas no sé si las ven pero a lo mejor una vez que apriete este botón bienvenidos a el demonio tiene talento es muy simple sobrevive y tendrás el honor de comparecer ante lo que significa que arrancaré los sesos con mis propias manos si vayas tanto tú como tu bonita moriréis dicen que tienes los poderes del cielo y del infierno vamos a ver si es cierto esto no se rompían seguro ahora el no 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 Quería hacer pan conmigo, para que no quede tan corto. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Espérate, ¿hay cosas allá arriba o no? Andale, tírate, pierde vida, no es como que me bajen puntuación por eso. ¡Suscríbete al canal! Ven para acá, ven para acá Fuerzas apenas No tengo tiempo para esta mierda ¿Qué presa quieres? ¡Ah sí! De la tortura y el sufrimiento De esa punta No te preocupes Cuando muestras acá con ella Yo no sentí El dolor al mundo Ok, ¿cómo llego a ese de allá? Ok, no me salió mi plan como tenía pensado Es que no llego No, pues la voy a tener que dejar Es que creo Necesito seguir avanzando un poquito Para tener una habilidad más con la... Ronda cremas Casi Estamos por la mitad ¿Cómo te decís, chicos? ¿Subimos un poco la temperatura? ¡Aquí han hecho vida! ¡Aquí han hecho vida! ¡Aquí han hecho vida! Pocos han llegado tan lejos. Enhorabuena. A ver si con la vida que tengo me alcanza. Una cosa se pone interesante. ¿Te gusta hacerlo con las luces apagadas? Estoy intentando hacer la habilidad que ahorita me salió, pero no me sale. ¿Te gusta hacerlo con las luces apagadas? ¿Te gusta hacerlo con las luces apagadas? ¿Qué? 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 Si es que ya sabía, esos imbéciles son los más difíciles de matar. ¿Con люди conmigo en terентиán en el des municipio? ¿ºCビ biot subtitles aufavaishebourses? ¿Qué? Lo vemos en regalos por matar. ¿ iets cerramos de��os? ¿Qué? ¿Cómo se genera el final? ¿Qué? 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 Es un brazo dechester? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!